Los beneficios de la vitamina D, todo lo que necesitas saber. En este video te mostraremos todo lo que necesitas saber sobre la vitamina D. Te hablaremos sobre sus beneficios para la salud, cómo nuestro cuerpo la produce y cómo obtenerla a través de la alimentación y la exposición al sol. También te explicaremos sobre las deficiencias y excesos de vitamina D, así como los síntomas que pueden indicar que estás sufriendo de alguna de estas condiciones. Además, te daremos recomendaciones sobre las mejores fuentes de vitamina D y la cantidad diaria recomendada para obtener sus beneficios. No te pierdas este video si estás interesado en conocer más sobre la vitamina D y cómo puede mejorar tu salud. La vitamina D es un nutriente presente en ciertos alimentos que es necesario para la salud y para mantener los huesos fuertes. Para ello, ayuda al cuerpo a absorber el calcio, una de las piezas fundamentales de los huesos, de los alimentos y suplementos. Las personas que consumen vitamina D en cantidad muy escasa pueden tener huesos débiles, delgados y frágiles, un trastorno que se denomina raquitismo en los niños y osteomalacia en los adultos. Además, la vitamina D es muy importante para el cuerpo de muchas otras formas. Los músculos requieren esta vitamina para el movimiento. Por ejemplo, los nervios la necesitan para transmitir mensajes entre el cerebro y cada parte del cuerpo, y el sistema inmunitario emplea la vitamina D para combatir los virus y bacterias que lo invaden. Junto con el calcio, la vitamina D ayuda a proteger a los adultos mayores contra la osteoporosis. La vitamina D se encuentra en las células de todo el cuerpo. ¿Cuánta vitamina D necesito? La cantidad de vitamina D que necesita por día depende de su edad. Las cantidades promedio diarias de vitamina D aparecen a continuación en microgramos, Miki, y en unidades internacionales, UI. Etapa de la vida. Cantidad recomendada. Bebés hasta los 12 meses de edad. 10 Miki, 400 UI. Niños de 1 a 13 años de edad. 15 Miki, 600 UI. Adolescentes de 14 a 18 años de edad. 15 Miki, 600 UI. Adultos de 19 a 70 años de edad. 15 Miki, 600 UI. Adultos mayores de 71 años de edad. 20 Miki, 800 UI. Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. 15 Miki, 600 UI. ¿Qué alimentos son fuente de vitamina D? Muy pocos alimentos contienen esta vitamina en forma natural. Los alimentos fortificados con vitamina D agregada aportan la mayor parte de esta vitamina en las dietas de las personas en los Estados Unidos. Los pescados grasos, como el salmón, el atún y la caballa se encuentran entre las mejores fuentes de vitamina D. El hígado vacuno, el queso y la yema de huevo contienen cantidades menores. Los hongos aportan cierta cantidad de vitamina D en ciertos tipos de hongos que ahora se encuentran a la venta, se aumenta el contenido de vitamina D al exponerlos a la luz ultravioleta. Casi todo el suministro de leche de los Estados Unidos está fortificado con 400 UI de vitamina D por litro, así como muchas de las alternativas de origen vegetal, como la leche de soja, la leche de almendras y la leche de avena. Sin embargo, los alimentos elaborados con leche, como el queso y el helado, generalmente no están fortificados. Además, ciertos cereales para el desayuno y algunas marcas de jugos de naranja, yogures, margarinas y bebidas a base de soja contienen vitamina D agregada. Consulte siempre las etiquetas. ¿Aporta vitamina de la luz del sol? La piel produce vitamina D al exponerse directamente a la luz solar. La mayoría de las personas cumplen al menos en parte con su requerimiento de vitamina D de esta forma. La piel expuesta a la luz solar en ambientes interiores, a través de una ventana, no produce vitamina D los días nublados, la sombra y la piel de color oscuro también reducen la cantidad de vitamina D que produce la piel. Sin embargo, pese a la importancia del sol para la síntesis de la vitamina D, es prudente limitar la exposición de la piel a la luz del sol para reducir el riesgo de cáncer de piel. Si se expone al sol apenas durante algunos minutos, use ropa protectora y filtro solar con factor de protección solar, SPF, 8 como mínimo. Las camas solares también permiten que la piel produzca vitamina D, aunque presentan riesgos similares de cáncer de piel. Quienes evitan el sol o cubren su cuerpo con filtro solar o ropa deben incluir fuentes ricas en vitamina D en su dieta o tomar un suplemento. Los consumos recomendados de vitamina D están determinados sobre una suposición de una exposición escasa al sol. ¿Qué tipos de suplementos dietéticos de vitamina D existen? La vitamina D se encuentra en suplementos y alimentos fortificados, en dos formas diferentes, de 2, grugocalciferol, y de 3, colecalciferol. Ambas aumentan la concentración de vitamina D en la sangre. ¿Consumo suficiente vitamina D? Como la vitamina D puede provenir del sol, los alimentos y suplementos dietéticos, la mejor forma de medir el nivel de vitamina D en la sangre es la denominada 25-hidroxivitamina de los niveles se indican en nanomoles por litro, mol barra diagonal L, o nanogramos por mililitro, G barra diagonal ML, donde 1 mol barra diagonal L igual a 0.4 ng barra diagonal ML. En general, los niveles inferiores a 30 mol barra diagonal L, 12 ng barra diagonal ML, son demasiado bajos para la salud de los huesos o la salud general, y es probable que los niveles superiores a 125 mol barra diagonal L, 50 ng barra diagonal ML, sean demasiado elevados. Los niveles iguales o superiores a 50 mol barra diagonal L, 20 ng barra diagonal ML, son suficientes para la mayoría de las personas. Según estos parámetros, en los Estados Unidos algunas personas sufren deficiencia de vitamina D y casi ninguna registra niveles demasiado altos. En general, las personas jóvenes tienen niveles superiores de 25-hidroxivitamina D en la sangre que las de edad avanzada y los varones tienen niveles más elevados que las mujeres. Por raza, los negros no hispanos tienden a tener los niveles más bajos y los blancos no hispanos, los más altos. La mayoría de las personas en los Estados Unidos tienen niveles inferiores a 75 mol barra diagonal L, 30 ng barra diagonal ML en la sangre. Es posible que ciertos grupos no obtengan suficiente vitamina D. Los lactantes, pues la leche materna no es rica en este nutriente. Los lactantes deben recibir un suplemento de 400 UI de vitamina D por día. Los adultos mayores, porque su piel no produce vitamina D al exponerse a la luz solar con la misma eficacia que en su juventud y sus riñones tienen menor capacidad de convertir la vitamina D a su forma activa. Las personas de piel oscura, porque su piel tiene menor capacidad de producir vitamina D por el sol. Las personas con ciertos trastornos, como la enfermedad de Crohn o la enfermedad celíaca, que carecen de un control adecuado de las grasas, porque la vitamina D necesita grasas para su absorción. Las personas obesas, porque la grasa de su cuerpo se adhiere a cierta cantidad de vitamina D e impide que ésta llegue a la sangre. ¿Qué ocurre si no consumo suficiente vitamina D? Las personas pueden sufrir deficiencia de vitamina D por no consumir o no absorber suficiente cantidad de esta vitamina de los alimentos, porque su exposición a la luz solar es limitada, o porque sus riñones no pueden convertir la vitamina D a su forma activa en el organismo. En los niños, la deficiencia de vitamina D causa raquitismo en los niños, una enfermedad en la que los huesos se debilitan y deforman. Si bien es poco frecuente, aún ocurre en algunos casos, en especial en bebés y niños afroamericanos. En los adultos, la deficiencia de vitamina D causa osteomalacia, que provoca dolor óseo y debilidad muscular. ¿Cuáles son algunos de los efectos de la vitamina D en la salud? Se están llevando a cabo estudios de investigación para determinar la posible relación entre la vitamina D y varias enfermedades y problemas de salud, entre ellos, diabetes, hipertensión y trastornos autoinmunitarios, como la esclerosis múltiple. A continuación, se describen dos de ellos, los problemas óseos y ciertos tipos de cáncer. Problemas óseos. Con la edad, millones de personas, en su mayoría mujeres, aunque también hombres, padecen, o corren riesgo de padecer, osteoporosis, un trastorno en el que los huesos se vuelven frágiles y pueden fracturarse si la persona se cae. Es una de las consecuencias de la falta de consumo de suficiente calcio y vitamina D a largo plazo. Se ha demostrado que los suplementos de vitamina D3, A700-800UI barra diagonal día, y calcio, 501,200 MG barra diagonal día, reducen el riesgo de pérdida ósea y fracturas en adultos mayores de 62 a 85 años de edad. Los hombres y las mujeres deben consultar con el profesional de la salud acerca de sus necesidades de vitamina D y calcio como parte de un plan general de prevención o tratamiento de la osteoporosis. Cáncer. Algunos estudios científicos indican que la vitamina D puede proteger contra el cáncer de colon y tal vez incluso contra el cáncer de próstata y cáncer del seno. Sin embargo, los niveles más elevados de vitamina D en la sangre también se han relacionado con una mayor incidencia de cáncer de páncreas. Aún no es posible afirmar si los bajos niveles de vitamina D aumentan el riesgo de una persona de tener cáncer y si los niveles más elevados protegen o incluso aumentan el riesgo en algunas personas. ¿Puede la vitamina D ser nociva? Sí, cuando las concentraciones de esta vitamina en la sangre son demasiado elevadas. Los signos de toxicidad incluyen náuseas, vómitos, pérdida del apetito, constipación, debilidad y pérdida de peso. Además, con los niveles elevados de calcio en la sangre, demasiada vitamina D puede causar confusión, desorientación y problemas en el ritmo cardíaco. El exceso de vitamina D también puede provocar daños en los riñones. Los límites máximos diarios recomendados de vitamina D es de 25 micrí a 38 micrí, 1000 a 1500 UI, para bebés, de 63 micrí a 75 micrí, 2500 a 3000 UI, para niños de 1 a 8 años de edad, y de 100 micrí, 4000 UI, para niños mayores de 9 años de edad, adultos, y mujeres y adolescentes embarazadas y en periodo de lactancia. Casi todos los casos de toxicidad por vitamina D resultan a causa de sobredosis de suplementos. La exposición excesiva al sol no causa toxicidad por vitamina D porque el cuerpo limita la cantidad de esta vitamina que produce. ¿Existen interacciones con la vitamina D que debo conocer? Al igual que la mayoría de los suplementos dietéticos, la vitamina D puede interactuar o interferir con otros medicamentos o suplementos que toma. Por ejemplo, la prednisona y otros medicamentos corticoesteroides para reducir la inflamación afecta la forma en que el organismo maneja la vitamina D con el tiempo, esto causa una menor absorción de calcio y pérdida ósea. El Orlistat, un medicamento para adelgazar, cuyas marcas comerciales son Senical marca registrada y allí marca registrada, y la colestiramina, un medicamento para reducir el colesterol, cuyas marcas comerciales son Kestran marca registrada, Locholest marca registrada, y Prevalite marca registrada, pueden reducir la absorción de la vitamina D y otras vitaminas liposolubles, A, E y K. El fenobarbital y la fenitoína, cuya marca comercial es Dailantin marca registrada, que se utilizan para prevenir y controlar crisis epilépticas, aumentan la descomposición de la vitamina D y reducen la absorción del calcio. Hable con el médico, farmacéutico y otros profesionales de la salud sobre los suplementos dietéticos y medicamentos que toma. Ellos le indicarán si estos suplementos dietéticos podrían interactuar o interferir con sus medicamentos recetados o no recetados o si los medicamentos podrían interferir con la forma en que su cuerpo absorbe, utiliza o descompone los nutrientes. La vitamina D y la alimentación saludable. Según las guías alimentarias para los estadounidenses, The Dietary Guidelines for Americans, del gobierno federal, las personas deben obtener la mayoría de los nutrientes de los alimentos. Los alimentos contienen vitaminas, minerales, fibras dietéticas y otras sustancias beneficiosas para la salud. En algunos casos, los alimentos fortificados y los suplementos dietéticos podrían aportar nutrientes que, de lo contrario, las personas no consumirían en las cantidades mínimas recomendadas. Si desea obtener más información acerca de las formas de crear y mantener una dieta saludable, consulte el enlace externo de Dietary Guidelines for Americans y mi plato, el sistema de orientación sobre alimentos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. ¿Dónde puedo consultar más información sobre nutrición y suplementos dietéticos? Visite la página de la Oficina de Suplementos Dietéticos de NIH para obtener información en español y en inglés. Advertencia. La información contenida en esta hoja informativa de la Oficina de Suplementos Dietéticos, ODS, de ninguna manera sustituye la asesoría médica. Le recomendamos que consulte a los profesionales de la salud que lo atienden, médico, dietista registrado, farmacéutico, etc., si tiene interés o preguntas acerca del uso de los suplementos dietéticos y que podría ser mejor para su salud en general. Cualquier mención en esta publicación de un producto o servicio específico o recomendación de una organización o sociedad profesional no representa el respaldo de ODS a ese producto, servicio o asesoramiento de expertos. ¡Gracias!